Bueno, muy buenos días para todos. Le damos la bienvenida a los asistentes al lanzamiento del libro de investigación en emprendimiento en la Mazorinoquía. Este espacio se ha consolidado a raíz del trabajo ininterrumpido que ha llevado a cabo el nodo de la Mazorinoquía. De la red de emprendimiento universitario Reúne Ascún bajo el liderazgo de su coordinador Alejandro Quiñones. Desde el 2019 el nodo ha venido haciendo un esfuerzo muy importante para fortalecer el trabajo investigativo de docencia y de extensión. Con el objetivo de integrar esta región en la proyección de la en la proyección de la red nacional. El nodo se constituyó en 2019 por iniciativa del docente Alejandro de la Universidad de los Llanos. Quien ha puesto al servicio del nodo parte de su proyecto de doctorado mediante el observatorio de la red. El nodo ha liderado procesos importantes como el primer encuentro de investigación en emprendimiento realizado en mayo de este año. Y asimismo se ha mantenido activo en los procesos de Reúne. Adicionalmente hacen parte del comité nacional. También queremos hacer un reconocimiento a las universidades del nodo en cabeza de la Universidad de los Llanos. A la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A la Universidad Cooperativa de Colombia. A la Corporación Universitaria Minuto de Dios. A la Universidad Antonio Nariño. A la Universidad IAN. A la Universidad de la Amazonia. A la Fundación Universitaria de San Gil. A la Universidad Santo Tomás. A la Fundación Universitaria Unipanamericana. Y a la Corporación Universitaria del META. Desde la asociación queremos destacar la articulación del nodo con otros actores de la sociedad. Como Merú. La Cámara de Comercio. Con la Gobernación del META. Con la Red Regional de Emprendimiento del META. Entre otros actores quienes trabajan constantemente por la investigación en emprendimiento en la región. El día de hoy nos acompañan el doctor Juan Guillermo Hoyos. Secretario General de la Asociación Colombiana de Universidades. El doctor César Pérez. Coordinador General de la Mesa de Rectores y Directores de las Instituciones de Educación Superior Merú. Y Rector de la Universidad Cooperativa de Colombia. El doctor Hernando Castro. Doctor en Desarrollo Sostenible. Y Director del Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Los Llanos. Y Julián Gutiérrez. Coordinador Nacional de Reúne. A quienes cedo la palabra. Dani, muchas gracias. Muy buenos días. A los que veo aquí con la cámara. Juan Guillermo. A Hernando. A Laura. Obviamente a Alejandro. Yo realmente voy a ser muy rápido. No quiero detenerme mucho en esto. Simplemente quiero felicitar al Nodo. La vez pasada hablábamos que representan casi el 50% de la extensión territorial del país. Pero realmente lo que se conoce realmente es poco. Digamos que más allá de las actividades que se hacen en Meta. Digamos que lo que se conoce sobre el tema del conflicto y deforestación y demás. Entonces a mí me parece muy interesante poder tener este tipo de resultados. Poder tenerlos tan rápido. Y de alguna forma, de una forma como tan representativa. Yo simplemente quiero felicitar a cada una de las personas que ha estado detrás de este ejercicio. Siento que realmente no es fácil. Y de hecho cuando Daniela contaba la velocidad a la que se logró tener esto. Yo realmente felicito a Alejandro. Y digamos que tanto a María Crisali, a Diana, a Leslie, a Alba, a Emerson, a Daniela y a Julie. Porque no es fácil. Yo creo que realizar actividades de este tipo interinstitucionalmente es complejo. Pero creo que el hecho de que en menos de un año pudiéramos tener este tipo de resultados. Da cuenta de lo que se puede hacer. Digamos que creo que con pasión. Entonces yo simplemente quería como reconocer este ejercicio. Realmente felicitarlos. A mí me preocupa mucho el ritmo de velocidad que van ustedes. Porque hacen sentir mal a los otros nodos. Entonces mi preocupación ahora es cómo hacer para que los otros nodos no se me desanimen. Pero creo que este tipo de ejercicios funcionan como una caja de resonancia. La gente empieza a pensar como si ellos pudieron, yo también puedo. Y creo que con eso quiero devolverte la palabra a ti, Dani. Creo porque no me acuerdo quién se la deuda. Y digamos que lo que quiero reiterar al final es que es una ejercicio muy interesante que se logró de una forma muy rápida. Y que espero que para el resto de instituciones sirva como ejemplo de lo que se puede lograr. Realmente es muy interesante lo que se encuentra dentro del libro. Y espero que se pueda convertir en uno de estos insumos de consulta. Para que cuando la gente hable de los llanos y de la mazorinocía. Piense un poco más allá de la vía al llano. Y se dé cuenta que realmente la región es mucho más. Y que tiene mucho por aportar al país. Entonces solamente quería decir eso. Te vuelvo la palabra, Dani. Muchas gracias. Gracias, Julián. Ahora le damos la palabra al doctor Juan Guillermo Hoyos, secretario general de la Asociación Colombiana de Universidades. Daniela, muchas gracias. Así como Julián, quiero ser muy corto. Pero también lo más preciso posible. Lo primero es dar un saludo en nombre de la Asociación Colombiana de Universidades. Del Consejo Directivo. Y muy especialmente en nombre del director ejecutivo, el doctor Oscar Domínguez. Que además del interés muy grande que tenía en participar en esto por los asuntos de la asociación. También por lo que lo une con esta región. Así que les envía un saludo muy especial. Lamentándolo poder acompañarlos. Segundo, pues creo que me uno al sentimiento de admiración y de felicitación. Quiero, a través del doctor César Pérez, de Hernando y, por supuesto, de Alejandro, transmitirles ese sentimiento de admiración. Porque lograr esto y lo que hoy nos une, que es el lanzamiento de un libro, es muy complejo. Y creo que deberíamos, como decía Julián, mirar cómo emulamos. No que se preocupen y se asusten los otros nodos, sino desde otras esferas, incluso desde otras redes, cómo miramos cómo se logra esto. Porque aquí no solo se sistematiza lo que se realizó en dos días de una reunión, sino que para llegar a esos dos días de mayo a compartir esas experiencias, esos pósters, estas conferencias, pues se requirió un trabajo previo muy grande y muy intenso. Y allí es un asunto muy importante porque nuestras instituciones, nuestros investigadores, académicos, los estudiantes que incluso buscaron su vinculación tanto de pregrado como de posgrado, hacen muchos trabajos de forma permanente. Y, tristemente, la mayoría se quedan, digamos, olvidados, archivados y no los damos a conocer con la posibilidad de que se enriquezcan y que se apropien en otras regiones del mismo país y de otras regiones del país para seguir avanzando de una forma colectiva. Así que eso lo quiero exaltar porque hacer esto es como llegar a un punto después de un trabajo muy, muy arduo en cuanto al emprendimiento, pues desde hace mucho tiempo, bueno, no mucho, pero desde ya hace tiempo se empieza cada vez a ser más conscientes de la importancia. Pero en esta época se destaca más esa importancia del emprendimiento, de la investigación aplicada, de la transferencia de tecnología, las soluciones con alto valor para la sociedad y también de esa conformación de redes, de colaboración que son fundamentales en cualquier momento, pero ahora como mecanismos para enfrentar las crisis, la crisis que se está generando por el COVID-19, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo. Debemos seguir fortaleciendo estos mecanismos a través de los cuales se invita al trabajo conjunto, al trabajo en red, al trabajo cooperativo y no solo dentro de las instituciones, sino también como lo proponían en el encuentro de investigación que hicieron en Villavicencio el 12 y 13 de mayo, para que también a partir de la divulgación y del encuentro de investigadores se pudiese incidir en las decisiones de los actores que están involucrados en el ámbito del emprendimiento. No me quiero extender más, reiterar las felicitaciones, queremos sacar lecciones aprendidas de esto para ver cómo las transmitimos a los otros nodos y también a otras redes, para que cada vez podamos visibilizar más estos avances y que no se queden allí guardados, sino que les aprovechemos todo el potencial que tienen. Así que felicitaciones nuevamente por este lanzamiento. Muchas gracias, doctor. Ahora cedemos la palabra al doctor César Pérez, coordinador general de la Mesa de Rectores y Directores de las Instituciones de Educación Superior. Gracias, Daniela. Un saludo especial para el doctor Juan Guillermo Hoyos y por su intermedio al doctor Óscar Domínguez. Saludo también para el doctor Hernando Castro, para Julián Esteban Gutiérrez. Con placer estar acá de verdad y más para lo que nos convoca, que es el libro de investigación y emprendimiento en la mazorinoquía. Y como lo dijo Julián hace poco, no es fácil. No es fácil primero convocar. Segundo, en una época como esta, donde nos cogía a todos desprevenidos el tema que todos ya conocemos de la pandemia, del COVID, de lo que hemos venido manejando. Y vincular a la gente, hablar de emprendimiento en dos días por este medio para que presten toda la atención. Es bien complicado. Si muchas veces se distraen en el tema presencial, pues diría uno en el tema virtual, puede ser pues un riesgo mayor. Pero mire que el libro recoge toda esta investigación y si hay un libro es porque hubo un interés básicamente personal de las personas que participaron acá. de todos los jefes de emprendimiento, digo yo, coordinados de emprendimiento en las instituciones de educación superior con sus estudiantes y con sus profesores. que se reunieron a través de ASCUN y también del Nodo y de Reúne, que es la Red Universitaria de Emprendimiento, donde nosotros con algunos de nuestros integrantes, pues estamos participando en este Nodo. buscando precisamente ese acercamiento y esa voluntad que nos une de colaborar con todos estos temas que tienen que ver con región, con proyección y mucho más, pues cuando se trata del tema de investigación en emprendimiento. tema que se está, digamos, consolidando mucho en esta etapa de pandemia, porque cuando llega una época oscura, como está llegando y como ya nos llegó a todos, debemos de buscar soluciones. Una solución es básicamente el tema del emprendimiento, ese emprendimiento, pues, que nos permitan a nosotros mirar otros horizontes y tener resultados de propuestas de investigación, de comunicaciones, de ponencias, del encuentro que recopile buenas prácticas docentes, que tenga buenas prácticas de emprendimiento en las universidades. Esos procesos de investigación que nos pide no solamente la formación que debemos de tener con nuestros estudiantes, porque es una forma, pues, y es un elemento, una función sustantiva de nuestras instituciones. El tema de la investigación, la docencia y la proyección, sino también, pues, revisar a través de esos procesos de investigación, la creación de empresas o temas, pues, que interesen al emprendimiento. Además de la investigación en las universidades, en la región de la mazorinoquía, que, como les digo, no es solamente una obligación que tenemos como instituciones de educación superior para la formación de los estudiantes, sino también algo que nos pide el Ministerio de Educación Nacional constantemente, cuando nos hace visitas para establecer registros calificados o para renovación, o inclusive también para la acreditación de nuestros programas y de nuestras instituciones. Entonces, simplemente agradecerle a ASCUN, como entidad convocadora, a REUN y a la Red Universitaria de Emprendimiento, que hace parte de ASCUN también. Agradecerle también a ese nodo que existe acá y que viene colaborando con la Mesa de Rectores y Rectores de Instituciones de Educación Superior, y seguir en esta tarea que es bien importante, no solamente generar oportunidades de acceso a la educación superior, sino también visibilizar todas estas posibilidades de formación, no solamente para la empleabilidad, sino también para el emprendimiento. Buenos días para todos. Doctor Pérez, muchas gracias. Ahora le damos la palabra al doctor Hernando Castro, doctor en Desarrollo Sostenible y director del Centro de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Los Yaños. Gracias. ¿Tiene que tener nada? Buenos días, disculpe, es que tenía una interferencia. Qué pena con ustedes. Muy buenos días a todos. De verdad que para mí es un placer estar aquí reunidos. Saludar a Juan Guillermo, a Julián, al doctor Pérez, a todos ustedes por estar participando en este lanzamiento. De este un producto que de verdad que alegra muchísimo, que es el reflejo de todas las inergias que han ocurrido en el nodo de la masonerología. Es muy importante que esto sea, es el reflejo del trabajo de todas estas universidades que han estado juntas, han estado entrelazadas, mostrando todo lo que han hecho. Y sobre todo, lo más importante que me parece es que todos los trabajos reflejan el contacto con las comunidades. Es decir, las comunidades empresariales, las comunidades de base. Es un trabajo bien interesante y poder tener una herramienta como este libro que nos está mostrando y que además sirve de apoyo para otras iniciativas es bien importante. No queda más que agradecerles a todos los investigadores porque es un trabajo... No fue de dos días porque el Congreso fue de dos días, pero es un trabajo que viene de mucho tiempo y de verdad que es el reflejo de un trabajo muy duro y de un compromiso enorme del nodo. Muchísimas gracias a todos y nuevamente bienvenidos a este lanzamiento de un magnífico libro y de sobre todo del reflejo de unas experiencias extraordinarias de la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Me pueden confirmar, por favor, si llevan mi pantalla? Muchas gracias. Entonces, bueno, ahora le cedemos la palabra al profesor Alejandro Quiñones, quien nos hará la presentación del libro Investigación en Emprendimiento en la Mazorinoquía. Damos también la bienvenida a los docentes Laura Lorena Araujo Medina, de la Universidad Santo Tomás, y José Hidalgo Martínez Garcés, a la egresada María Daniela Benítez, y a la estudiante Alexandra Ramírez, de la Universidad de Los Llanos, quienes nos harán una introducción sobre el libro. Muy buenos días para todos y para todas. En primer lugar, agradecer el apoyo irrestricto que ha recibido esta iniciativa de la Asociación Colombiana de Universidades, y al doctor Juan Guillermo Hoyos, quien está en representación hoy como secretario general de la organización. El apoyo de la mesa de universidades e instituciones universitarias con presencia en el META, la mesa de rectores y directores, en cabeza del coordinador general, doctor César Pérez. El apoyo de la red y de la estrategia de la red, desde el liderazgo de nuestro coordinador nacional, Julián Gutiérrez, y sobre todo, la fe y la confianza de todos y cada uno de los investigadores que creyeron en este evento, que fue para y con quienes hicimos el evento. Pero además de la confianza de ellos, el acompañamiento de un comité científico de lujo que conseguimos gracias al trabajo en red, donde, en primer lugar, tenemos al doctor Rodrigo Varela, todo un científico del emprendimiento colombiano con el más alto reconocimiento, acompañado de la doctora María Eugenia Gómez, de la Universidad Pontificia Bolivariana, la doctora Gloria Marlene Díaz, de la Universidad Externado de Colombia, el doctor Melquisedelo Osano, del ICESI, igual que el doctor Varela, con diferentes profesores de universidades que se vincularon a apoyarnos, como la profesora Sandra Esperanza Loaiza, la profesora Luz María Ordóñez, la profesora Carolina Ortiz Riaga, María Constanza Escobar, el profesor Julián Esteban Gutiérrez, Juan Fernando Reynoso, Jesús Rafael Fandiño y Jennifer Vega. Todos ellos pares que tomaron tiempo voluntario para leer las comunicaciones que participaron en el evento y, por último, a quienes estuvieron haciendo el ejercicio de sinergia en el evento y que después se convertirían en este libro, los integrantes del Nodama Sorinoquia y del Comité Organizador y Editorial de este libro, la profesora María Crisalia Gallo, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la profesora Diana Chavarro, de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño, la profesora Hasbley de Argen y Fuentes, de la Universidad Antonio Nariño C. de Yavicencio, la profesora Alba Giserrojas Caballero, de la Universidad Cooperativa de Colombia, el profesor Emerson Durán, de la Universidad del Meta, María Daniela Benítez, de la Universidad de los Llanos, y Julia Andrea Herrera, de la Universidad de los Llanos, las dos egresadas, como parte del equipo de apoyo, y en el comité editorial, la profesora Luz Yarime Peña, de la Universidad de los Llanos, el profesor Manuel Humberto Paeres, de la Universidad del Meta, y el profesor Douglas Andrés Polanía, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Para quienes conocen la región, para quienes están en Merún, estamos hablando de muchas de las universidades que integran la mesa y las universidades que tienen presencia en el Meta. También participaron, además de las universidades de la región, desde otras regiones del país, a Unar Cali, el profesor Hosnel nos va a hablar un poco en un momento, y la Universidad de Las Halles, de la ciudad de Bogotá, que infortunadamente no nos acompaña María Gustavo, que pudieran compartir con nosotros un momento. Esta presentación, más que hablar de la experiencia del evento, lo que quiere es hablar de la experiencia de los investigadores, de quienes confiaron, quienes participaron, quienes inicialmente iban a hablar en marzo y terminaron presentando en mayo, porque las circunstancias de la pandemia nos hicieron cambiar los tiempos y las fechas, pero también de quienes se convirtieron en un ejemplo a seguir, como lo ha mencionado Julián, no solo en términos de haber hecho esto en el tiempo que se ha expresado, sino el hecho de haberlo hecho, valga la redundancia. Y es que, en gran medida que hayamos corrido el riesgo de hacer el evento de manera virtual, de agregar un nuevo producto que no existía, y es tener los videos que ustedes pueden ver en el canal de YouTube de la red, o en el canal de YouTube del Nodo, se realizó y sirvió para que otros eventos dijeran, venga, es posible que hagamos algo parecido y seguir construyendo. Es un evento de investigación en emprendimiento que se convirtió en un evento emprendedor, porque vivió todos los avatares que se viven en el emprendimiento para llegar a un producto que en este momento estamos poniendo en conocimiento de la sociedad. Mi gratitud inmensa con todos como coordinador del Nodo y del evento. Espero que el libro, como han mencionado, se convierta en un elemento de referencia para continuar investigando, para apreciar que es posible también entregar unos productos de transferencia a la sociedad a través de estos modelos, y que es posible a través de la sinergia, el trabajo en equipo, la innovación colaborativa, el interés de los ecos, construir productos. Perdonen ustedes. Sin más, entonces, la intención es que los autores mencionados, la profesora Laura, el profesor Hosnell y María Daniela Benítez, Alexandra tiene en este momento una situación doméstica que le impide conectarse, pero que ellos tres nos cuenten un poco sobre su experiencia, en razón por la cual le daré en primer lugar la palabra a la profesora Laura. Muy buenas tardes a todos los presentes, a todos los organizadores de este encuentro, a toda la mesa de ASCUM, de REUNE. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dieron de visualizar todas las iniciativas, todo el trabajo que se viene realizando en emprendimiento en la región de la Mazorinoquia. Para nosotros como docente y estudiantes y egresados, que conformamos la experiencia de trabajar con población sorda en emprendimiento, nos permitió visualizar tantos campos de las habilidades y del emprendimiento que no se han explorado, que resultamos en una experiencia y en un viaje maravilloso a través del tocar las vidas y transformar vidas a través del emprendimiento. Entonces, todo surge a raíz de una necesidad que identifica la institución educativa Guillermo Niño Medina de la ciudad de Villavicencio, que tiene dentro de su comunidad educativa población sorda de diferentes rangos de edad, de diferentes ciclos, porque ellos tienen su formación en bachillerato con ciclos y pues lograron identificar algo que nosotros a veces vemos y dejamos pasar, pasamos por encima como si fueran situaciones invisibles y es el marginamiento y la pobreza en la que vive sumergida la población sorda. Nosotros miramos a los chicos sordos que se encuentran trabajando en la calle vendiendo tinto, minutos, artesanías en cuanto a manillas, en cuanto a bolsos tejidos, pero nunca le prestamos una atención debida. Si nosotros miramos las cifras de INSOR, la población más complicada para acceder al trabajo, para acceder a las oportunidades de estudio, de capacitación, es la población sorda debida a la barrera comunicativa que existen entre ellos. El mundo no está diseñado para darle oportunidad a la población sorda. Es por eso que el Semillero de Investigación en Emprendimiento y Empresarismo Tomasino, CIET, de la Universidad Santo Tomás, desde la Decanatura de Universidad Abierta y a Distancia, decide retomar esta población y capacitarlos en emprendimiento para que de esta manera ellos se pudieran cualificar u organizar sus habilidades porque son artesanos por naturaleza desde su mismo lenguaje de señas, desde la lengua de señas colombiana y empezamos a hacer ese proceso de formación en emprendimiento. Fue tan gratificante ver que ellos mismos lograron organizarse y consolidarse como un emprendimiento que se llama Sord Artes, Sordos Artesanos, Manos Creativas, donde ellos pudieron participar en diferentes escenarios con sus productos, diferentes ferias de emprendimiento, ruedas de comercio y fueron reconocidos y visitados por el alcalde de la época, que era el señor Wilmar Barbosa, y con el secretario de Educación, el magíster Jorge Daniel Beltrán. Entonces, es posible el emprendimiento y descubrimos a través de toda esta experiencia que el emprendimiento no conoce de discapacidad. Entonces, invitadísimos a todos ustedes a voltear la mirada hacia estas personas con discapacidad porque ellos merecen la oportunidad y merecen que todas las habilidades y todo el conocimiento que tenemos en emprendimiento llegue hasta ellos, sea en lengua de señas, sea en braille, sea en la oportunidad, pero el mundo tiene que ser un poco más inclusivo y creemos que esa posibilidad de la inclusión empieza desde el emprendimiento, desde pequeñas acciones que son capaces de transformar la vida de aquellos que nos están necesitando en este momento. Entonces, también los invito a vivir esa experiencia que vivimos nosotros a través del capítulo donde hablamos de las estrategias de comunicación que se convierten en estrategias de marketing y que logran empoderar una comunidad que estaba socialmente, económica y laboralmente marginada. Muchísimas gracias. Profesora Laura, muchísimas gracias. Una muestra de lo que queremos lograr con nuestro evento, cómo estas experiencias significativas de investigación apoyan y aportan para la disminución de las brechas que existen en la sociedad y para la disminución de los retos que tienen las personas vulnerables y vulneradas en nuestro contexto que como acaba de decir la profesora Laura, el mundo no ha sido hecho para ellos y nosotros tenemos la responsabilidad social desde la universidad de buscar que ese mundo esté más cerca de ellos y ellos estén más cerca del mundo y de las oportunidades. Así como tuvimos este tipo de ejemplos, varios semilleros de investigación participaron liderados por sus profesores, hubo investigaciones presentadas por equipos de profesores para reconocer los emprendedores universitarios y ese es el caso de una de nuestras ponencias destacadas, de las comunicaciones destacadas que la realizó el profesor Hosnel Hidalgo de la Universidad AUNAR de la Corporación Autónoma de Nariño en la ciudad de Cali, uno de los más distantes visitantes de este encuentro en la Mazorinoquia. Profesor Hosnel, el espacio es suyo. Bien, bueno, buenos días a todos los compañeros asistentes, pues iniciar mi intervención felicitándolos por la organización del evento. Realmente sé lo difícil que es montar un evento de investigación y más en este contexto de la virtualidad, pero pues lograron superar todas esas barreras con mucho éxito y pues me parece que el evento logró su propósito. Para nosotros desde la AUNAR Cali fue un placer poder participar y poder contar parte de nuestra experiencia en términos de emprendimiento. El proyecto que se presentó en conjunto con la profesora Sandra Durán y la profesora Jacqueline Garcés trató sobre las intenciones emprendedoras de los estudiantes de los programas en el área de ciencias económicas y sociales. Esta iniciativa nace porque el estudiante en áreas administrativas y contables por naturaleza tiene esa tendencia a convertirse en un multiplicador de dinero porque se supone que para eso se está formando. Sin embargo, notamos que existe una clara ruptura entre lo que sería ser un empresario que sería ser efectivamente un emprendedor. Por esa razón, a través de la investigación quisimos abordar cuáles fueron esas, o cuáles son, mejor dicho, esas intenciones que llevan a los estudiantes a emprender. Entendiendo que nuestra población estudiantil en su mayoría pertenecen a estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, de manera que sus intenciones para emprender terminan siendo muy diferentes quizás a un estudiante de estratos socioeconómicos superiores. Esto no solamente se ha quedado en un ejercicio meramente investigativo, sino que nos ha llevado a poder replantear de alguna u otra manera lo que es la visión institucional de AUNAR-CALI en función de su propuesta de valor. Porque entendemos que un trato a favor de nuestra institución es el costo accesible de las matrículas para estos estudiantes de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. Sin embargo, queremos que nuestra propuesta de valor institucional vaya orientada a poder egresar estudiantes emprendedores. Es decir, que el emprendimiento se vuelve un eje transversal de nuestros programas académicos con la finalidad de generar ese valor agregado en los estudiantes que egresan de nuestra institución, sobre todo entendiendo que ahorita ya el tiempo ha cambiado, ya esta nueva generación digamos que no nace para ser empleada sino nace para ser emprendedora. De manera que a través del estudio de cuáles son esas intenciones que los motivan a ellos a emprender, se puede orientar de mejor manera esa visión estratégica institucional que pensamos orientar a partir del próximo año en nuestra institución. Nos complace muchísimo que dentro del libro que se está generando se incluye en nuestro trabajo el cual por supuesto no ha concluido porque es un esfuerzo continuo y que requiere de total dedicación para poder obtener los resultados esperados pero sobre todo resaltar el esfuerzo que se ha hecho por generar esta publicación porque si bien la participación en los eventos nos permite por supuesto la socialización y el intercambio de experiencias a través del documento escrito digamos que puede quedar un legado para su posterior consulta y referenciación lo cual no solo suma desde el punto de vista del investigador el poder obtener una nueva publicación o el poder obtener unas nuevas citas sino más allá de eso que se convierta en una especie de ejercicio que se pueda replicar por aquellas personas o aquellos investigadores o docentes que lean este libro y que encuentren en él por supuesto algunas orientaciones para la dirección de sus futuras investigaciones pues no me queda más que nuevamente agradecerles por el espacio por la generación de este documento bibliográfico y bueno poner a su disposición también nuestro equipo de trabajo para cualquier tipo de trabajo valga la redundancia articulado que se pueda generar en pro del crecimiento tanto de la región de Amazorinoquia como de Colombia en general muchísimas gracias muchísimas gracias profesor y algo como les decía confiaron en nuestro evento desde la ciudad de Cali porque es un evento de investigación en emprendimiento y esto nos hizo revisar un poco como nos están haciendo falta eventos para hablar del tópico para hablar de los dos tópicos del emprendimiento y de la Amazorinoquia nuestro evento recibió 60 comunicaciones de ellas algunas no correspondían al tema de emprendimiento razón por la cual pues no podían continuar porque la intención es referirnos específicamente a este tema y de ellas un grupo de cinco fueron de regiones que no son la Amazorinoquia pero estudian el fenómeno del emprendimiento por eso este año mantenemos la invitación abierta para la nueva versión sin embargo antes de continuar hablando de la nueva versión le voy a dar la palabra María Daniela Benítez ella es joven investigadora de la Universidad de los Llanos o técnicamente era joven investigadora de la Universidad de los Llanos hasta hace ocho días y fue participante en el evento les va a contar un poco de su historia porque María Daniela representa un poco también el espíritu de para quién es este espacio y para quién y quién se beneficia del libro ya vimos al profesor un investigador con un equipo de investigadores profesores la profesora Laura una investigadora que se dedica a un problema social con un equipo de jóvenes en un semillero y ahora vamos a hablar con una joven investigadora que está empezando su carrera científica y ha hecho el recorrido que se supone está diseñado para que esta carrera científica se desarrolle en el país entonces María Daniela el espacio es tuyo muy buenos días para todos como dice el profesor Alejandro me presento mi nombre es Daniela Benítez soy profesional en administración de empresas egresada de la facultad de ciencias económicas de la universidad de los Llanos y me desempeñé como joven investigadora en esta institución primero que todo me permito en nombre de los estudiantes de los profesionales egresados y de los jóvenes investigadores quienes participamos en este evento en modalidad de ponentes y ahora como autores y coautores de los diferentes artículos de investigación hoy publicándose en el libro de investigación en emprendimiento de la mazorino que extenderles un cordial saludo y agradecimiento este espacio nos permitió presentar y exponer los diferentes resultados tanto parciales como finales de los proyectos y procesos de investigación que son llevados desde la academia que son desarrollados desde los diferentes grupos y semilleros de las instituciones de educación superior con presencia en la región todos estos procesos soportados en la experiencia de investigación de docentes y jóvenes entusiastas en el emprendimiento además del conocimiento que se ha adquirido con el paso de los años en el tema de emprendimiento en la mazorinoquia a modo personal les puedo contar que en los últimos cinco años iniciando desde un semillero desde un grupo de investigación del estudio de sostenibilidad urbana y empresarial SUIE del semillero docente de la universidad de los llanos al lado de un excelente equipo de trabajo en investigación he podido desarrollar diferentes procesos con enfoque al emprendimiento y todos en el espacio de la región a mazorinoquia partimos con el emprendimiento la materialización del emprendimiento universitario en Villavicencio seguido de las spin-off universitarios en la mazorinoquia de la mano con el docente líder Guillermo Alejandro Quiñones y ahora hoy en este evento pudimos presentar los resultados relacionados con el índice de medición nacional del ecosistema aprendedor universitario una propuesta que nace desde todo este proceso de investigación y que ustedes podrían ver los resultados de ella en este libro que hoy estamos publicando también quisiera mencionar que vale la pena resaltar el nivel de adaptabilidad de compromiso por parte de todo el equipo del trabajo de este NINEAO 2020 de sus comités de la red universitaria de emprendimiento de la asociación colombiana de universidades ASCUL en realizar este evento en modalidad virtual el pasado mes de mayo en respuesta a lo que muchos de ustedes han mencionado a la difícil situación de contingencia que presentamos como sociedad y que desde mi perspectiva y experiencia naciente desde la academia hasta este punto profesional fue una experiencia totalmente satisfactoria y puedo decirlo que todos quienes hicimos parte como ponentes y autores estamos a la expectativa de una segunda oportunidad y de un segundo encuentro para continuar presentando los resultados los avances porque el emprendimiento en la región fortalece el contexto fortalece todo este contexto de la zona sur oriental por decirlo así de nuestro país colombiano entonces muchísimas gracias por la oportunidad de ser parte de este proyecto y de ser parte de este lanzamiento muy amable gracias María Daniela entonces con esto pasaríamos de nuevo a ti Dani bueno entonces con esto estaríamos llegando al final de nuestro encuentro no sin antes contarles que tenemos la próxima versión de nuestro evento permítanme un segundo y les comparto pantalla un segundo que se me problemas de la tecnología que no falta la plataforma tiene bloqueada la página entonces les cuento estamos ya en la plataforma EasyChair está en proceso de aceptación por la plataforma la conferencia del próximo año su nombre es el mismo acrónimo que utilizamos este año es en EAU 2021 la convocatoria la convocatoria está abierta en las mismas modalidades que se encontraba abierta el año anterior tenemos la modalidad de póster exclusivamente para propuestas de investigación que pueden ser propuestas de trabajo de grado propuestas de semillero de investigación o propuestas que se estén preparando en las universidades en segundo lugar tenemos la categoría de comunicaciones cortas normalmente las comunicaciones cortas son para el resto de procesos que son proyectos en curso o proyectos terminados para el caso de los proyectos en curso se presenta una comunicación corta y dependiendo de la valoración de los pares serán invitados a hacer la ponencia extensa si la valoración es significativa y para el caso de los de los proyectos terminados lo mismo hay posibilidad de que un proyecto terminado no sea invitado a ponencia lo normal es que en el evento lo normal digo en este año lo normal es que en el evento solamente los proyectos terminados van a ser los que se han invitado a ponencia ya para este evento con la editorial de la universidad de la corporación universitaria de San Gil estamos desarrollando la posibilidad de que no las memorias sino tengamos un libro resultado de investigación con ellos para la publicación de estas ponencias extensas una vez terminado eso está en proceso todavía de nuestra primera versión y pues la invitación es a que por ejemplo Laura que se presentó en comunicación corta creo si no estoy equivocado mi memoria no me engaña se pueda presentar con ya conclusiones terminadas con otros datos con la ponencia extensa o si decidió continuar con su investigación en otros escenarios de la comunidad sorda en otro colegio con personas sordas en otro escenario nos pueda contar sobre esa historia que María Daniela nos pueda contar sobre sus nuevos sueños ojalá de maestría de doctorado que Hosnel pueda hacer una ponencia sobre lo que han sido las conclusiones finales de su proyecto de investigación y que nuestro evento se convierta en un escenario que cumpla con lo que propone la red universitaria de emprendimiento nosotros tratamos de trabajar por las áreas estratégicas de la universidad docencia extensión o proyección social e investigación el evento presenta resultados de investigación pero vean ustedes en los casos que acabamos de conocer y lo van a encontrar en el libro algunos de estos son investigación que está relacionada con la proyección social como el caso del efecto sobre la comunidad sorda del colegio Guillermo Niño de Medina eso fue una acción de proyección social pero además un proyecto de investigación acción participante si mal no recuerdo o el caso de la observación del fenómeno del emprendimiento universitario y de las empresas resultado de investigación universitaria como es el caso de María Daniela o de los estudiantes que quieren emprender como es el caso de Hosnel ustedes en el libro se encuentran todos estos elementos y nos ayudan en tres sentidos con lo que les estaba diciendo primero la investigación como una acción que trasciende completamente el sistema nos ayuda a utilizar estas herramientas para profundizar en el currículo y así fortalecemos la docencia nos ayuda porque permite que leamos sobre las prácticas acertadas sobre las que han tenido algún efecto en contextos diferentes para que podamos tal vez hacer transferencia de esas prácticas hacia el interior de nuestras universidades y allí estamos formando nuestros formadores y nos ayuda a mejorar nuestro performance como investigadores porque el hecho de que un par me diga que un par evaluador o que un par quien está en el evento me diga qué opina oye por qué no tratas con este enfoque pensaste en estos datos por qué no revisas esto normalmente lo que hace es abrirnos ventanas para nuevos problemas y nuevos procesos de profundización este ejercicio es necesario para el desarrollo de la ciencia porque como lo dijo Hosner puede permitir que lo que yo estoy haciendo se replique en otra universidad puede permitir que si ya trabajamos con población sorda pues por qué no probamos en otra región del país en otro departamento de la mazorinoquia con población invidente o con población con condiciones diferenciales ese tipo de escenarios son los que generan el verdadero impacto de lo que pretende ser nuestro evento un evento para la proyección social porque impacta en las comunidades en los profesores de colegio en los profesores que están trabajando en las áreas de emprendimiento en las universidades en la investigación porque nos muestra nuevos gaps nuevos problemas por resolver y por encontrar formas de solucionarlos o por lo menos acercamientos a cómo se podrían resolver o explicar y nos ayuda a formarnos como formadores porque nos muestra las buenas prácticas que se están desarrollando y además de eso no estuvieron aquí pues algunos que son proyectos de investigación para emprendimiento digamos que se tocó tangencialmente con la experiencia de la profesora Laura pero dentro de nuestros ponentes habían varios trabajos de grado que estaban analizando la creación de un cementerio para animales en la ciudad de Villavicencio un proyecto de huertas urbanas para mejorar la calidad de vida en las familias del departamento del meta y es un escenario también para que quienes en las universidades tienen como opción de grado plan de negocio proyecto emprendedor modelo de negocio proyecto de preinversión o cualquiera de sus denominaciones tengan un lugar donde contar su historia ese lugar le permitirá tal vez y ahí nos convertimos también en una plataforma de emprendimiento encontrar a alguien que esté interesado en ser su aliado ser su socio o por lo menos darles luz y nos conecta para este nicho específico de nuestro evento con la posibilidad de participar en los eventos de innovación y emprendimiento que se hacen normalmente en el segundo semestre el call for papers ya está en los correos electrónicos de toda la red Julián lo envió el día de ayer está en los correos electrónicos de los delegados de las diferentes universidades vinculadas al nodo y será divulgado a los grupos de investigación que han declarado investigación en emprendimiento en el país durante los próximos días el plazo 15 de febrero del próximo año terminaría la recepción de comunicaciones cortas en un modelo que llamo el modelo europeo comunicaciones muy cortas con datos muy específicos que dependiendo de la evaluación van a ir a ser invitados a hacer ponencia o tendrán que hacer algunos ajustes ya para el tema de publicación eso es lo que ustedes encuentran en nuestro libro los resúmenes y las comunicaciones cortas presentadas por nuestros ponentes por los pósters porque todos los pósters también tienen una comunicación corta o por las comunicaciones dentro de nuestro evento y como les digo pueden encontrar en nuestros canales de youtube el caso de el nodo es reúne a o pueden buscar reúne a o en youtube y ahí encuentran el canal donde están los videos cortos que nos enviaron los videos extensos las presentaciones completas de lo que dijeron los investigadores sobre lo que leyeron cada uno de los investigadores de contacto tienen su correo electrónico si usted quiere profundizar si quiere ver un artículo relacionado con la comunicación corta que nos compartieron y puede preguntarle a ellos o pueden contactarnos a nuestro correo electrónico encuentro reúne a mazorinoquia perdón encuentro reúne a mazorinoquia arroba gmail punto com y allí podemos responder a sus dudas sin ningún sin ningún problema muchísimas gracias gracias por la confianza Laura Daniela Hosnell por aquí en la lista de asistentes está Julie que también es joven investigadora de la universidad Valeria una maestrante próxima ya a su grado ya le ya le ya le están ya está en fila simplemente para la fecha del grado veo a Nelvar que también participó de la Uniminuto si no estoy equivocado a Hasblady que formó parte de nuestro equipo organizador veo también en la lista a Daniel Alejandro Contreras creo que Daniel participó con nosotros y pueden escaparse muchos que se conectaron a través de YouTube o por razones particulares no pudieron estar en esta reunión es un esfuerzo que además creo como lo han dicho que puede marcar pautas ya estamos trabajando voy a dar una cuña ya estamos trabajando en el encuentro de emprendimiento internacional de investigación en emprendimiento rural el sueño para el NIAO es que se convierta en internacional para la versión 3 que en este año tengamos de nuevo pares nacionales por el enfoque regional pero en la versión número 3 podamos llegar a tener pares internacionales y podamos ampliar el espectro en el caso amazorinoquense a países como Perú Ecuador Brasil y Venezuela y que sea un escenario para hablar sobre lo que se está investigando en la gran región de la Amazonía y la Orinoquía de nuestro continente sobre emprendimiento pero también en el resto del país ese es el sueño para nuestro evento les decía el de emprendimiento rural ya empieza internacional el call for papers debe estar saliendo en los próximos días tan pronto lo recibamos será difundido por los canales de Reúne en el Nord y en este evento pues nuestro enfoque y el enfoque del evento es sobre la investigación en ese fenómeno que es tan importante en tiempos de pandemia y que ha resultado el sector que todos bueno muchos lo sabían algunos lo habían como escondido que tiene la posibilidad de mantenernos en camino y en rumbo y es el sector del emprendimiento en el campo y de la ruralidad asociada con el emprendimiento felicitaciones de nuevo a los autores de nuevo nuestra gratitud desde el nodo a school por financiar la publicación del libro este fue un evento cero costo cero es cuando pusimos el tiempo de los profesores pusimos el tiempo de las jóvenes investigadoras cuantificaríamos y creo que es una cuarta parte de lo que nos costaría un evento científico de este nivel en cualquier universidad si lo hiciera sola porque tuvimos la posibilidad del trabajo compartido y colaborativo a los directivos presentes una invitación a respaldar este tipo de iniciativas definitivamente la competencia es cada día más necesaria y cada día más importante seguir buscando los escenarios donde podemos colaborar para construir de manera compartida y eso termina reduciendo nuestros costos invitarlos a la participación de nuevo la gratitud para ASCUN en cabeza del doctor Oscar Domínguez quien no nos pudo acompañar en representación para este encuentro de Daniela González y el doctor Juan Guillermo Hoyos nuestro agradecimiento a Merún por el acompañamiento todos los profesores vinculados como lo mencioné en el proceso de trabajo de organización y logística del evento están vinculados con la mesa de rectores y a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia que fue la que nos dio el soporte tecnológico nos permitió sus salas de Zoom y nos dio todas las herramientas tecnológicas para poder sacarlo adelante con el apoyo de la Universidad del Meta del ingeniero Emerson Durán quien nos ayudó con todo el tema de las transmisiones en vivo y los enlaces un trabajo donde cada uno puso su mejor capacidad y creo que podemos seguir soñando con que este evento crezca y siga siendo un referente que me sorprende gratamente la mención del referente que hace Julián pero que siga siendo un referente en nuestra región y en el país muchas gracias y Daniela te cedo la palabra muchas gracias Alejandro y muchas gracias a todos por su asistencia de igual forma es una oportunidad desde la asociación para motivar este tipo de eventos para también aprovechar la investigación como una herramienta de compartir el conocimiento en todas las áreas del país y nada nuevamente muchas gracias a todo el equipo de trabajo del evento del libro y los esperamos el próximo año con todos los eventos de la red Daniela una pregunta final señor ¿dónde quedará alojado el libro? eso queda en el micrositio de la página de Ascun porque lo lanzamos y no lo habíamos dicho ustedes pueden encontrar el libro en el micrositio de Reune entran a Ascun buscan Reune y ahí van a encontrar en publicaciones nuestro libro sin embargo para los autores que no se los había enviado solo algunos les envió la foto de la portada en un momento les enviaremos desde el correo a los autores de contacto como se les envió la invitación para este evento les enviaremos el libro para que puedan hacer todo el proceso de descarga si requieren los autores el soporte del ISBN por favor me comunican para poderse los enviar como adjunto Daniela muchísimas gracias a ustedes muchas gracias gracias